Y el conductor de un camión de ganado recibió un comparendo por transportar a ciudadanos venezolanos. El hecho se presentó a la entrada del municipio de Cucutilla, donde fue detenido por la policía de carreteras. Sorprendidos quedaron los pasajeros quienes habían recogido kilómetros antes cuando hacía tránsito de la ciudad de Cúcuta hacia Bucaramanga. Les toca bajarse a mis compañeritos porque me están haciendo un comparendo por llevarlos. Según el conductor, consideró el hecho como una obra de caridad para quienes a diario transitan por esta vía a pie y no reciben ningún tipo de ayuda. Los señores agentes de policía nunca han aguantado hambre, nunca han pasado una necesidad en carretera, nunca han, mejor dicho, que es mejor caminar. Pero el comparendo, mi Dios, lo pago con gusto. Hago de cuenta que le he comido a miles de personas y mi Dios orará sobre este señor que está realizando este comparendo.